Y de Carlos Gardel y Alfredo Lepera, El Día que Me Quieras. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar. ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? ¿Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar? Ella quieta mi herida, todo, todo se olvida. El día que me quiera, la rosa que engalana, se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y loca las fontanas, se contarán tu amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, arradido en tu pecho, luciérnaga curiosa. La noche que verá, que eres mi consuelo. El día que me quieras, no habrá más que armonía. Será clara la aurora, y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodías. Y nos darán las fuentes, su canto de cristal. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, arradido en tu pecho, luciérnaga curiosa. La noche que verá, que eres mi consuelo. La noche que verá, que eres mi consuelo. La noche que me quieras, desde el azul del cielo. Las estrellas celosas nos mirarán pasar. Y un rayo misterioso, arradido en tu pecho, luciérnaga curiosa. Que verá, que eres mi consuelo. El día que me quieras, que gran tango. No. No.